Ante la conmemoración de la expropiación petrolera, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana reclamó al gobierno federal mantener a los empleados de Pemex en condiciones de degradación laboral cotidiana y en riesgo por el bloqueo de 30 mil plazas, argumentando austeridad republicana. En un posicionamiento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional encabezado y firmado por el dirigente interino Manuel Hernández Limón, que es un títere de Carlos Romero de Chaps, acusó que desafortunadamente los resultados poco se acercan a lo proyectado para el sector. El señor explicó que resulta difícil comprender la revitalización de Pemex cuando a sus trabajadores se les conculcan derechos fundamentales como el de la vivienda, ascensos, contratación, pago de salarios de vengados, llegando en casos inauditos a transcurrir más de un año sin que se lleve a cabo un pago, por ejemplo, de prima jubilatoria o a una viuda el pago por el fallecimiento de su cónyuge. Subraya que ignorar las necesidades operativas, relegar las exigencias por seguridad y menospreciar las obligaciones contractuales no es la mejor forma de acercarse a cumplir con lo acordado. Dice que la obcecación de aplicar limitaciones draconianas en una industria que se pretende fortalecer resulta por lo menos contradictoria. O sea, por un lado un director de Pemex ufano, hemos llegado a estos logros y por el otro lado a los trabajadores sindicalizados que bajo la disciplina que dicta Carlos Romero de Champs desde su jubilación se quejan de las condiciones en las que trabajan en Pemex.